Amigos, vemos que hay la TVA, la estamos entrenando también, estamos haciendo unos pequeños desplantes, tía, ¿cómo va el cardio? ¿Cómo va el cardio? Ya me voy a cazar. Eso. Eso, eso. Sigue, 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 sigue. Que la gente vea que tienes condición física, que la malteada que te tomas de Herbalife hace efecto. Tía, ¿cómo van los pulmones? Una palabra con tu audiencia. Ah, ya me vengo, faltando el aire. ¡Export! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuate, Negadín, Chaquetín, nuevo video en el canal. Así es, Wichín, Chaquetín, nuevo video, amigos. ¿Por qué estás con maleta? ¿Por qué estás con maleta? La verdad, es lo que quería decir, miren. El Wichín me habló, ey Negadín, alista tus pinches ropas buenas hasta que nos vamos de viaje. Así es, vamos a ir un viaje con el crew, vamos a tener un pequeño descanso, pero se me ocurrió, ¿por qué no grabarlo, Negadín? Así es, Wichín. Aparte este descansito, grabarlo, convivir y pues a ver qué aventura nos esperan en este viaje. Así es amigos, así que vamos a documentar todo lo que vayamos haciendo durante el día, durante el viaje, Wichín, Chaquetín, comida, cotorreo, desmadre, etcétera, etcétera. Vamos a ir al lugar que fuimos hace un año o más, Wichín, Chaquetín. Así es, cuando fue estilo Falcón y cuando fue pues también mi primo con el viejo que en paz descanse, pues estuvimos todos ahí comiendo muy chingón. Y pues vamos a ir nuevamente a ese lugar que me atrae viejos recuerdos, pero va a ser un viaje muy especial. Ojalá lo disfruten ahí en casa, les guste mucho, lo hacemos de corazón con el Negadín Chaquetín. Y pues el Negadín Chaquetín, sin más que decir, comenzamos. Wichín, Wichín. La alberquita, mira, chiquita la alberquita, mira. Ahí la alberquita. El agua está pero helada. Está helada, o sea, y donde vamos a ir está peor. El agua está muy frío, ¿te crees que está el doble de esto? Sí, el doble. No sé si me meta la alberquita, no sé si me meta. Si se meten todos, yo me meto. Mira, Negadín, al parecer en que entré al gemelo de dos metros, ¿eh? Es igualito, mira. Chícate, chícate, chícate. Mira. La altura. La altura, la barba, el cuerpo, mira. Y está sentado donde más le gusta el otro. Mira, mira. No, mami, dos me iguales, mira. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Ahí en casa, díganos, si no son iguales. Dos me es tu padre, güey. Es tu padre, güey. Yo soy tu padre. Bienvenidos al centro turístico El Chiflop. Tenemos dos puertas hacia los lados, dos hacia la derecha. Tenemos los que son broches para cualquier seguridad. Por favor, comportarse. Llevar una buena experiencia en este parque turístico. No contaminar ni darle de comer a los animalitos. Gracias, bienvenidos. Cállese, señora. Váyase a la mierda. Esa loca, verga. Chingata. ¿Cómo hablás, chaparro? Está toda loca esa viejita. Vá. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Llegó, llegó! ¿Llegó? ¡Sí, se pudo! ¡Hola, hola! ¿Cómo se siente? Se siente bien No se siente bien No se siente bien No se siente bien Alburero, alburero Tontilico 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 Está poniendo el ejemplo Ahí cabrones Que se puede Que tiene actitud Que tiene energía Todavía, todavía Venga Venga Sígueme ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco Tópe este aire Respire Que se puede Respire profundo ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! Estoy demostrando a toda mi audiencia Que tiene huevos Que tiene coraje ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡No pare! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Respire profundo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Propundo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Me lo has dicho que sí? ¡No manches! ¡Mi respeto para un tilico eh! ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Otra vez? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ah? Llegando ¿Diga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿No entendí? ¿Al bujón? ¿Cómo? Ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Dale un empujón! ¡Vámonos! Ahí el bujín chaquetín va a demostrar que hay un chingo por recorrer todavía. Esto es bajadita. Esto está tranquilo. Ahí va el bujón. Ahí va el bujón. Ahí va el bujón. Ahí va el bujón. ¡Madre miren! Todo esto. Todo esto. Esa es la grande compa. Me va el bujón yo creo que lo vamos a la mitad ¿no? Ya falta la mitad. Falta bastante. Falta de la mitad, hay que recorrer. Esto es la mitad. Delico, ¿cómo se siente? Es fácil desfallecer, pero con ánimo no subir. ¡Eso! ¡Fuerza! 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 ¡Exforce! ¡Hagos así! ¡Exforce! Desde ahora, nos conocerán como... ¡Exforce! ¡Exforce! ¡Eso! ¡Oh, ya se requirió! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! 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 Si que cansa esto amigos Pero es muy chingón Y miren lo que falta aún Y eso que le recorrió un pedazo Hemos llegado al último punto de la cascada Para eso hay que subir todo esto Y llegar A esto A esto que tanto esperamos Un hermoso paisaje Entonces Chegaste los camiones que están Llenos de agua No manches, llenos de todo Así que tengan mucho cuidado Si van a subir esto Con precaución por favor Porque Si no se pueden resbalar Hasta para agarrar aquí Si está muy resbaloso Vamos Vamos que se puede Aquí hasta acá hay agua Ya hemos llegado amigos A la última cascada Esto es Increíble No puede ser Creo que si no se ve muy bien la toma Por las gotas de agua Que caen en el ente amigos Así que Espero les haya gustado esto Que hermoso es esto amigos Sinceramente que hermoso Amigos es impresionante Chegaste quien viene de ahí No manches miren Don Tilico eh Don Tilico bajando las escaleras Y ya estamos No manches No que resistencia de este hombre Mi respeto Tienes mi respeto Aguas aguas tranquilo Despacio viejo Vamos Y como llegamos Tienen que suscribir al canal De nosotros Eso ¿Cómo se llama tu canal? Patron Neto Ahí síguenos Ahí está El Tilico Es gallo jugado ¿El Tilico no? El Tilico mi respeto Mira Alos está representando El Tilico Llegó primero con nosotros Nos está representando Ustedes Al canal Al canal El Patron Neto Ya me dijeron Que le subieron a Mache ¿El Tilico? Mi respeto Mi respeto Sinceramente Que fuerza Que resistencia Haciendo usted Que chingón Eso Venga Eso Tilico A O La verdad Todo mojado No me está cargando Una carriola Escucha Escucha Es maquillaje Es todo culero Que compras Todo cagado De 10 cosas Del mercadito De la patria ¿Qué te importa? Ya vas a estar picando Ese plumón rojo Que se hizo así De mal alegrillo Ay ¿Cuánto me vienes? Ya me vas a empezar Te voy a molestar Bueno No me decís que yo pienso Lárgate de aquí Se maquillaje Estos cagados ¿Qué te importa? A ver Comprame No tú ganando Tantos dólares Bueno amigos Hemos llegado A lo que tanto esperamos No vamos a aventar De la tirolesa De la más grande Y para eso Mira Le va a poner El ejemplo Don Tilico ¿Sí o no? Sí Bueno El ejemplo Ya sirve Que estoy así Conmigo A sus 86 años Yo iba a poner El ejemplo Yo lo iba a poner Pero no me hagan subir Muy pesado Pero aquí Tilico Se volvió a callo Ya pesa menos Que una vaca Vámonos con todo Exports A ver Ya vemos ya El Tilico Que le están poniendo El arnés El pañal Y todo La onda Para que vaya seguro Ahí ¿Cómo se siente Yojón? Muy bien 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 Es turno El Merlin Chequitin Que le van a poner El arnés de seguridad No hagano ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso Es la primera vez ¿No? Que te vas a aventar La verdad es la primera Es mi primera vez El día de hoy No hagano Merlin Chequitin Ya está listo Oh mira Con todo Listo Vámonos Vámonos Amigos Estamos a punto De aventarnos Con el Tilico Tilico Nervioso Yo también estoy un poquito nervioso Ahí va la Katy Ahí va la Katy Ahí va la Katy Tilico Venga Tilico Una ¿Ya? Tranquilo Tilico Tilico ¿Listo? Está listo Está listo Ahí está Ahí está la banda Esperándonos Miren chiquitos Amigos Vámonos 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 ¡Vámonos! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va listo, somos cacahuates señores Ahí va, representando Como podemos ver ya viene el huicho Entrenate al tilico En cuanto tiempo lo pusiste así En tan solo dos horas y media Lo pusimos mamado, chequense nada más El físico Fuerza, doble, doble Está bien, miren nada más amigos El tilico se puso mamado en dos horas nada más Dos horas nada más con mi compa aquí, tilico Con todo, mira, funcionó Ahora le lo hago Ya valió, ya valió Ay, qué putazos Bueno amigos, así hemos llegado al final de esta bonita aventura Noñadín, chequitín, la experiencia Me voy con un buen sabor de boca, bochín La tirolesa, qué tal Me encantó la tirolesa, la adrenalina Te digo Ridícula Salida, Marta Elena Salida Sí, huichín, la verdad estoy satisfecho La aventura me encantó Primordial, como siempre lo digo Muchas gracias a Dios Por permitirme llegar de nuevamente a este lugar Bueno amigo, y no podían faltar La verdad Tilico, te la rifaste, compa Mucha fuerza, mucha energía en ti Ahora le pusiste el ejemplo a muchos chicos ahí Que te ven y que no hacen ejercicio Que se ponen limitaciones Chica, te dan nada más la mentalidad que manejaste el día de hoy Pero es que cuenta que es michoacano Eso sí Voy a darle un aplauso a Nagarín Porque es Zaragoza Ahí tu canal para que la gana vaya y la apoye A la raza que nos quiere seguir El patroneto Sí, en nuestro canal Ahí hay videos todos los días también Ánimo, mucha cura Un abrazo Sí, hemos llegado al final de este bonito video Amigos, si te gustó No te olvides de compartir Suscribirte Y activar la campanita Para activar las notificaciones A tiempo Y el video que estamos viviendo Aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por ahí amigos Yo soy Winguicho Y en el video en Chiquitín ¡Por! Yo soy el Coyote Y el equipo del Patroneto ¡Ánimo! Hasta el próximo video amigos ¡Adiós! ¡Adiós!